¡Hola! Mi nombre es Michael Melamed y yo nací en 1975, hace bastante tiempo ya. Ese día fue un día duro porque nací bajo un difícil trabajo de parto y todas, todas, todas las apuestas estaban en mi contra. Definitivamente me sentenciaron a 7 días de vida y tenemos 38 años en este mundo, en este planeta, apostando a vivir y a vivir plenamente. Definitivamente venimos acá a construir, a vivir, a crear y a contar historias, historias fantásticas. No sé si la mía es una de ellas, pero la tuya sí. Y esa historia es la que quiero hablar contigo. Estoy muy emocionado y decir que voy a estar con ustedes en Campus Party es un verdadero privilegio para mí, es un verdadero honor. definitivamente decir que en mi vida he tenido que apostar desde el inicio porque todo el mundo me decía que no, es algo muy parecido a lo que seguramente les pasa a ustedes también. porque el mundo está para decirnos que no y nosotros para destruir esas barreras y crear mundos distintos, mundos inverosibles, mundos que solamente ustedes sueñan y están dentro de ustedes. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!